Pues amigos, parece ser que este comentario que he hecho, que tiene 7 likes, ha tenido... Bueno, parece que es el comentario destacado, o sea, no me lo pude creer, literalmente, no es que, ¡Oh Dios mío! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! No, no es así. Es literal, sin ilusión. Pues bien, parece ser que este comentario, 808 MT Madrid, es un comentario destacado, con 7 likes, y esto me pareció literalmente increíble, ¿no? Increíble de, ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡No! Mirad. Ahí está la MT. Pobres Rubios, ¿eh? ¿Os habéis fijado en lo que está ahí? O sea, aparece algo similar a las líneas de la MT, y el autobús, donde pone N-Bus, es similar a la de la MT, bueno, es, es la MT de verdad, dibujada, y lo que está, bueno, lo que está al lado de Captain Parrot, es, es pues lo mismo que la MT, o sea, ponen, eh, la, las líneas de autobús a la MT. Y esto, dice ser un comentario destacado, y eso pues, no sé, eso no me lo puedo creer, literalmente, ya sé, ya sé, lo he hecho un montón de veces, o sea, habéis visto esto, ¿no? Pues, yo puse un comentario, yo puse este comentario, y, bueno, increíblemente era destacado, y eso es todo, adiós.